precisamente yéndonos hasta la Fiscalía de la SUAI, allí se encuentra Carolina Mendoza, hace minutos pues ya tuvimos una salida en vivo, una salida desde Telerama Noticias de última hora dando a conocer este acontecimiento, pues al parecer no hay indicios de esta presunta bomba, que es lo que se conoce al momento, Caro, como se viene desarrollando esta noticia, que por supuesto ha generado muchísima preocupación, en la Fiscalía, entre sus funcionarios y por supuesto en los alrededores de esta zona de la ciudad. Cuéntanos por favor los detalles que se conocen de último minuto. Adelante, Caro. ¿Qué tal, Andrea, amigos televidentes? Así es, a esta hora de la mañana desde el paseo Pau Carbama, frente a la Fiscalía de la SUAI. Y es que en horas de la mañana, alrededor de las nueve, pues se registró una alerta, que un presunto artefacto explosivo que luego, bueno, de las investigaciones de la policía y los grupos especiales, pues fue desestimada. No se encontró ningún artefacto, ninguna mochila, nada que indicara la existencia ni la presencia de una bomba dentro de la Fiscalía del SUAI. Sin embargo, lo que nos ha sabido informar la Policía Nacional, pues es que se trataría de una falsa alarma, en algunos casos pudiera ser para distraer a la policía y cometer otros delitos y es por ello que ellos también se han dispuesto en otras zonas de la ciudad bastante atentos ante cualquier diligencia que ocurra. Hace unos instantes empezaron a ingresar ya parte de los trabajadores de la Fiscalía de la SUAI, recordemos que ellos fueron evacuados temprano en la mañana, en el que se registró la alerta. Entonces, ellos empezaron a ingresar y parte de los controles para que ellos ingresen, pues es el requiso de bolsos, mochilas, carteras, para pues evitar que ingresen objetos prohibidos y que la alerta de bomba, pues se cumpla, ¿no? Estamos viendo también que están registrando los taxis que están pasando por aquí, por la Paseo Pau Carbamba, ahí estamos viendo en imágenes al lado del vehículo de los bomberos y un gran contingente de policía que podemos ver que nos atendieron esta emergencia, además de ocho vehículos que dispuso el cuerpo de bomberos entre los vehículos de primera respuesta y también ambulancias. Como podemos ver, están revisando la cajuela en el interior del vehículo, pues para evitar que cualquier objeto prohibido ingrese en este recinto. Que recordemos, no es la primera vez que se dio la alerta al interior de la fiscalía. No, no es la primera vez. Ya en otras ocasiones también se ha dado una falsa alarma, pues causando pánico y zozobra entre los moradores de este sector. Cabe recalcar que si bien es cierto fueron evacuados los trabajadores de la fiscalía, pues no fueron evacuados los trabajadores de locales aledaños. No es con normalidad sus actividades. En Cabe recalcar, sí, muchos moradores preocupados por esta situación que está ocurriendo en esta zona y que se repite constantemente. Y es por ello que la policía ha informado que se están haciendo las investigaciones del caso para averiguar sobre los responsables de esta falsa alarma, porque están movilizando un gran contingente no solo de policía, sino también de bomberos y suspende pues las actividades normales aquí dentro de la fiscalía. Cabe recalcar que los bomberos también llegaron a esta zona, se encuentran todavía, sin embargo, tras la desestimación de esta alerta de bomba, pues se procederán a retirarse ya en unos minutos. Hace unos instantes recién se retomó el tráfico vehicular por la zona y como digo, están requisando todos los vehículos, cajuelas, conductores, documentos, como parte de un plan de prevención para que algo suceda en contra de la entidad y las personas que trabajan dentro de la fiscalía. Podemos ver igual un contingente aquí a la entrada de la fiscalía. Si me ayudas, Axel, un contingente que está revisando quienes entran y que es que qué objetos tienen en sus bolsas, en sus carteras. Es el informe que les tenemos aquí a esta hora. Repito, una situación bastante tensa que causa mucha preocupación. No es la primera vez que ocurre un evento similar justamente en esta entidad del Estado. Te escucha, Andrea. Sí, Carolina, te quería preguntar cómo van a continuar las investigaciones para conocer cuál fue el origen precisamente de la llamada que generó esta alerta de bomba, que al parecer ha sido, como ya bien lo indicas, desestimada por la policía. Uno. Dos, el tránsito vehicular se normaliza en este sector de la ciudad a la redonda de la fiscalía de la SUAI y también sobre la jornada laboral de la fiscalía. Queda suspendida para el resto del día. Háblanos un poco de si se va a retomar la normalidad, tanto en tránsito como en el trabajo que se realiza diariamente o cómo queda la situación. Bueno, en cuanto a las investigaciones, nos han dado pocos detalles. La policía nos ha dicho que van a averiguar el tema de la llamada, que alertó al EQ911 y luego que se movilizó a todo el personal. Van a estar atentos y van a indagar también de las otras alertas que se dieron, que como digo, es una constante aquí en la Fiscalía General del SUAI, ¿no? Sin embargo, en cuanto a las labores dentro de la entidad, pues nos han sabido indicar desde la policía que sí que están ingresando a continuar con sus labores. Sin embargo, la entidad todavía no se ha pronunciado si es que pues van a suspender las labores de los trabajadores o si van a continuar o en horario diferido, digamos, o así. Todavía no hay un pronunciamiento oficial, sin embargo, se han estado ingresando los funcionarios y como vemos ahí están requisando mochilas para que pues no ingresen ningún objeto prohibido, algo que pueda atender contra la seguridad de las personas que trabajan aquí. Esto como parte pues del plan de respuesta que tiene la policía. En cuanto al tráfico, como digo, sí se está retomando el tráfico y hay varios vehículos que están ingresando por aquí por la paseo Pau Carbamba. Sin embargo, y como digo, todos son requisados por la policía nacional. Cajuelas, todos los pasajeros también son requisados, tema de papeles y se empieza a normalizar este panorama pues continuará todavía un tiempo más aquí en la en los exteriores de la fiscalía pues para prevenir incidentes. Además, las autoridades han dicho que estarán atentos a cualquier situación que ocurra aquí dentro de la fiscalía pues para responder cómo se debe. Es el informe que les tengo a esta hora de la mañana.